Están recontra-bronqueando feo Si, miren, miren Gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy también estoy con Sober Sober, ¿qué tal? Todo bien, tranqui, ¿dónde estamos? A la gente le ha gustado el video de Electrodoméstico Le gustó Y respondiendo a tu pregunta Ahorita nos encontramos en Tacora Vamos a ver qué es lo que encontramos Vamos a estar mostrando algunas cositas ¿Vas a comprar algo? Bueno, si es que me animo, hay algo barato Normal, lo compro Lo compro bastante Papi, ¿qué tal? Ahí está, saludos, hermano Aquí, hermano, hemos venido un rato a pasear en Tacora Las tres sierras, hermano Sí, papi, chévere Lo sigo, lo sigo Ahí está un seguidor elegante Así que, nada, vamos a Nos dijo que a las tres sierras Así que hay que ponernos las pilas 1 y 40 Sobrao, sobrao, sobrao Y nada, pónganse cómodos y ya, desde ahorita Suscríbanse al canal y dejen su like Ojalá que valga la pena este video Ojalá y no nos vemos Acompáñenos Mira, aquí encontramos unas pipas A cinco lucas De esta pipa de acá Están elegantes, ¿verdad? Cinco lucas Para que se metan sus jajajas Y miren, por acá hemos encontrado accesorios para Para tu celular, televisión También para la gente que quiere grabar Su trípode, está ahí También tenemos el teclado Mira, como el mío, mi teclado gamer ¿A cuánto, mano? Cuánto 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 Cuarenta y cinco Ah, está elegante Este tecladito de ahí Esto de aquí es para la computadora, ¿no? Para laptop, ¿no? Para laptop, ¿no? ¿A cuánto? Veintinueve Veintinueve Veintinueve, ah Este relojito Nos está dejando a diez soles Vamos a decirle algo menos A ver si nos atraca Ocho lo llevamos Puede ser, ah Seño Ya siete mueren Siete, pero seño Todos van a llevar Todos van a llevar ¿Cómo lo hizo, señor? Ocho lo quito, ¿no? Bien pagado Ahora vamos a llevarlo Y vamos a probarlo No vale No, sí Tiene que funcionar Gordo, tiene que funcionar Tú ya sabes, ya Todo gordo Pero el otro lado A la firma de estos Los deten más cabros ¿Cuánto lado? 3,40 El gordo se debe invitar Un hígado Bien, gordito 3,40 Sin hígado 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 Miren Encontramos esta cocinita De acá Que está a 40 Y esta está a 60 Lo están pensando ¿Todavía no te la quieres llevar? No Pregúntame De respeto Vamos a dar una vuelta A ver Regresamos Pero está bien Gente Hemos encontrado gorritas Ahí está Re contra barato 10 lucas Mira Ahí está Ya Mira Hay nadie ¿Nos también hay? No hay Ay, ay, ay Uy Qué elegante Gordi ¿Cuál de los tres? Tú escoge ¿Dónde está ese gordo? Ese gordo baboso Está por allá Mira Ya dame esta Llamando Lleva, lleva Gracias Ahí está 10 lucas Mi gorrito Oh, gordo huevón Te estoy diciendo ¿Dónde está gordo? Volteo Y tú estás por acá Me dice Mira, estoy gordo Ay, ape gordo Si a mí me gusta Te gusta Pero igual Tú tienes que quedarte Para ayudarme a grabar ¿Por qué te vas para allá? Gordo baboso Yo no te voy a traer La próxima Ya 10 lucas Son elegantes La compraba a su tío A ver Vamos a entrar A este lugar Vamos a ver Qué encontramos Por ahí Vamos ¿Qué más tiene huevón? Ay, ay, ay Esta carcasa No es para un iPhone No Está bacán Sí para iPhone Mira Esta es para el 4 Por ahí No Para el 7 También puede ser Va a ser para el 7 Maestro ¿Cuánto? A ver Qué cosa Carcasa Dos soles Dos soles Dos lucas A ver, a ver Vamos a probar Con Con mi iPhone Agarra gordito Agarra, agarra Un ratito A ver Aquí Mira gordito Mira Siempre Siempre Oh Qué locazo Entró Exacto Está bien Está bien Dos lucas Cinco Excelente Dos Uno puede ser Dos Cualquiera pensará que es una cámara ¿No? Cualquiera ¿Qué tal gente? ¿Bien pagado? Dos lucas ¿Qué dicen ustedes? Sin querer encontré esto de acá Bien Oh, qué locazo Aquel gordito se ha animado por una casaquita de cuero Ahí está A ver, pruébate, pruébate Está bonito esa casaquita Está muy en estado Paisa, vuelve si me dice que se puede que a mí me estás mandando ¿Eh? Vuelve si me dice que se puede que estás mandando ¿Eh? ¿Dale con otra? El primero, el primero ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es mejor? Ay, Dios Entre esta Que no le gusta el gordito Porque dice que tiene bolsillo Y parece de mujer Esta de acá Está más matado Está más matado Pero pesa más esta, ¿no? ¿Cuál te hace por ahora? Esa A ver, a ver A ver Pruébate Pruébate La gente va a decir ¿Qué tal te queda? Si va o no va Ponte el gorrito también Para que Ahí está Mira Tú eres de nuevo Ahí está A ver Tú vas a trabajar con Castillo, mano A ver, a ver Ay, ay, ay Está sexy Todo está en su sitio Todo está en su sitio Esta vaina más vi No Esto se queda capen Claro Lo siento Muy grande Está bien Tú vas a engordar más Con fe ¿Tú vas a engordar más? Claro Esta puede ser ¿Te gusta? ¿Está en otro color? ¿O esta no más tiene? No Esta es 60 Porque en otro lado Yo la he visto a 90 Me estafaron por el hueco Me vendieron a 90 Aún así No, pues Claro Por el hueco Ya me quedaban chicas Me sacaban pollo Entonces tengo que comprarme una igual No, no, pues A nada Y hay una bronca Hasta allá Como pueden Miren ese palo Están recontra Bronqueando Feo Y Chusky Acá está comiendo su comida Sí, la hija Está feo, miren Está feo, feo Ya acabó Ya acabó Sigue La policía llegó Sigue agarrando duro Vamos a chimearnos Vamos Gente Y así terminamos El video De nuestro recorrido Por Tacora Ya han visto Más o menos Qué es lo que me he comprado Ahorita estoy llevando La gorrita Que he comprado Me ha costado 10 lucas También la carcasa De un celular Que me ha costado 2 soles Que el gordito Claro La carcasa Es la que me ha gustado 2 soles bien hechas Llamativo Sí, bacán Y tú también te compraste Una casaca, ¿no? O no Sí, vas a comprar La casaca, ¿no? Sí, no compraste Pero me acabé comprando Un estabilizador Para computadora Ay, ay, ay Así que nada, gente Espero que les haya gustado Este video Como siempre No olviden de dejar Su terrible like Suscribirse al canal Que es lo más importante Y nos vemos En un próximo video Ah, aguanta Tus redes sociales Arroba el saber oficial En Instagram Y en YouTube El saber Ay, ay, ay A mí como Arroba el chuf Y siendo en todas Las redes sociales Así que nada, gente Nos fuimos Chao Chao